Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez en el Hyperdimension Neptunia Vamos a continuar por aquí, a ver, voy a ponernos en situación, vale No quiero spoilear nada, pero cuando estaba grabando el quinto capítulo E iba hacia ese cristal de evento que veis ahí Hay una pelea, vale Y el monstruo me fulmina Hombre, no, no voy así medio muerto, o sea, subió un nivel porque se me recarga todo e iba Pero el monstruo me quita un montón de vida Entonces, he investigado un poco Y he descubierto esto, planos Sistema en batalla Que está, debilitar enemigos Fortificar enemigos Este hará los segumos más fuertes Uff, no, no Este, este es el que he descubierto Debitar enemigos Este plan hará los enemigos más débiles Reúne los materiales indicados para desarrollarlo Y tengo que obtener un objeto brillante y misterioso Que te lo debe de dar algún enemigo Así que, para hacer algo, por decirlo de alguna manera Voy a, al gremio Y hacer alguna misión Vale Hay que mover las cámaras cada dos por tres A lo mejor no, pero, pero bueno Venga, al gremio Es que no tengo otra cosa Es por, es por grabar algo, ¿vale? Así que bueno A ver, información Así leemos esto Señor Toichi ¡Oh, un perrito! Con este plano podrás invocar enemigos más fuertes Me preocupa el estado actual de Gamio Industri ¿Por qué queremos más? Gato Es un plano para cambiar los objetos que encuentras en la mazmorraña A ver, ¿qué puedes conseguir con esto, ya? Cambiar objetos, vale Vamos a... A que en creación no puedo hacer nada, ya lo sabéis Gremio Aceptar misión Dragón Que es matar a un dragón anciano Y creo que sabemos Cual es Mi señor Y blanco y negro Y a veces azul Tengo que matar A cuatro por Cuatro Se lo pongo mal, pero bueno Esto no lo voy a hacer porque lo acepté sin querer O sea Ah, no Bueno Las aceptadas están aquí Informe misión Acepté este sin querer A ver Dragón anciano Pico grande Y matar a cuatro pur A pur cuatro Pur cuatro, vale Y están aquí También está el dragón anciano Es el dragón ese que veremos seguramente Y el pico grande Pues me lo tendría que dar algún pájaro O el pollito O el pájaro es azul Vamos a probar Vamos a probar No, no, no Vale Vale Ahí Ahí La ha puesto La ha hecho algo No sé el qué Pero bueno Cuidado 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 Lo pedirá Que ¡S amor! ¿KAI? Que I Si Tú Lo Lo ¡Despite! 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 Por cierto, está bastante bien que revivan y se recarguen todo cuando sales y entras. ¡Eh, objeto brillante misterioso por dos! ¡Eh! 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 ¡Ah! Voy ha hacerlo. ¡Sí! ¡Ya lo tengo tal! ¿Ves? Puedo desactivarlo, pero no lo voy a desactivar. ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡¿Puedo? ¡Vamos! ¡Este he chido! ¡Esta es el primero que me la da! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Cómo haces la caja? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que os esperaste! ¡Se ven! ¡Suscríbete! ¡Ese es el servicio de dolor! ¡Eso es que me voy a ayudar! ¡Eso es que me voy a ayudar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el servicio de la enfermedad? ¿Está bien? ¡Eso es el poder de nosotros! ¡¿Eso?! ¡Oooh! ¡Un nivel de crecimiento! ¡Escuchadme! ¡Vamos a mi! ¡Nada! ¡Nada de que preocuparse! ¡Estoy esperando! ¡¿¡DaleMPO!! ¡¿¡¡SIMIENTO!! ¡¡¡¡¡SIMIENTO!! ¡¡MIRAL!! ¡HAEH! ¡¡¡¡AVERSIDO!! ¡¡¡¡OLE MUNGERY!!! ¡¡¡¡¡SIMIENTO!!! ¿¡¡¡¿TE MUY SE LA SPAION? Y el daño si es eso... ¡Dios! Pico de ahí... Y la pique bastante de que no se han dado ¡Los lees! ¡Los lees! ¡Los lees! ¡Los lees! ¡Hace un daño increíble! ¡No se leen los renos a la selva! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aquí! ¡Dejame! ¡Sí! ¡Ya, respeto! ¿Y qué? ¿Quién quieres querecht? ¡Mascaroso! ¡Vamos! ¡Esperaste! ¡Adiós! ¡No sé! ¿No hay tiempo a perder? ¡Tiene la hora de ir de la barra! ¡Suscríbete a ti para más! ¡¡Suscríbete! ¡¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para la salvación! ¡Ey, deus! ¡Despite a la salvación de los ejércitos de juego, en este momento! ¡Para la salvación! Eso sí que debo admitirlo. Es que si no... Me revientan. A ver... Hay que seguir yendo por los pájaros azules. Que me dan el pico grande. Y encima tienen a esas cosas azules. Que también tengo que matarlas. Lo cual está muy bien. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me parece que no te amo. ¡No me gusta el A lavar! ¡A lavar a lavar! ¡Suscríbete a mi hermosa! ¡No te hagas eso! ¡Suscríbete al A lavar! ¡Suscríbete al A lavar! ¡No! ¡Oh! ¡Levemos los gatos! ¡Aquí! Creo que eran dos. Hay dos. Vale, vale, vale. Sí, eso es. Dos. Vale, y creo que por aquí no es, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí es, venga, vale. ¿Vale? 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 ¿No es nada más? ¡Vale! 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 ¡El girasol, adiós! ¡Vale, sí! Ya lo sé. Ya... Ya empiezo a notar el efecto del plano. ¡Ataque Plutie! Plutie ha aprendido esto. ¡Ataque Plutie! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Vamos! ¡¿Los gatos?! ¡Sí la práctica! ¡No olvides a mí! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habaste! ¡Habaste! ¡Oh, Chip! ¡Habaste! ¡Habaste! ¡Beber a las malas! ¿Dónde está Panja? ¡Dónde está Panja! ¡Ala, Dios! ¡Iv! ¡Nivel 8! ¡El partido es una gran fuerza! ¡Es una gran fuerza! ¡Eso es mi objetivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperaste! ¡Eso es el golpe! ¿Donde es el rey de tu bandera? ¿Donde está tu bandera? ¡No se puede! ¡Eso es el rey de tu bandera! ¡Eso es el rey de tu bandera! ¡Ahora sí! 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 ¡Pico grande por dos! ¡Mi señor completada! ¡Ahí está! Vale Pero me falta también un gatito ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Bienvenido! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ey! ¡Pes! ¡Pes! ¡Pelea completa! A ver... Porque ya os lo he dicho... El monstruo me fulmina, así que... Gremio... Informa y visión... Mi señor... Y... Blanco, negro y a veces azul... ¡Ah! ¡El fragmento de vida! ¡Anda! Lo que perdí... Vale, a ver... Unos... Quiero hacer algunas compras... A ver si... Algo me llama la atención... Mira, tengo el Tai Chi... Espada cuyo nombre significa para cortar... Esa es la única. Ya es esta... Esa es la única. Nosnotamos... De verdad, sin duda, ¿no es la única? Tal vez hace. Por eso, ¿no? Voy a hacer. No hay nada que les de. No hay nada que les da nada. No hay nada que les de. ¡Aún no! Las gitalas son para esta. Para esta. Aquí hay pulseras que me potencian cosas. ¡Oh! Estaría bien esta. Me da una defensa increíble, la verdad. Un poco menos de men, pero... Prefiero la pulsera, que me da más defensa. Las tobilleras, me da más agilidad. Esto me da... ¡Uh! Cuánta vida me da esto, eh. Me hace resistir al rayo, al viento, al hielo, creo, al fuego. Me da pHs. Vida. Más fuerza y más ataque mágico, creo. ¡Uh! Me interesa esto, eh. Bueno, bueno, lo que estamos viendo por aquí, eh. Las ropas realmente... No sé para qué sirven. No parece que den nada. Esto... No lo sé. Y aquí no hay nada. Bueno, vamos a... Aquí. Vamos. Vale. Ya está todo hecho. Pues nada. Eh... A ver si en el próximo episodio puedo... Contra el monstruo. Esperemos que sí, por favor. Eh... Creo que de nivel 8 estoy... Bastante bien. Soy nivel 8, ¿no? Eh... Sí. Soy nivel 8. Así que... Así que... Así que nada. Demonos y demonias. En el próximo episodio intentaré... Matar al monstruo. Eh... A ver. Tengo el... Debilitar enemigos activado. Así que no creo que me... Suponga ningún problema. Y a ver si hay alguno de estos planos. También me vale. Mirad. Nepul puedo hacer... Y otra cosa. Yo estoy en el Valle del Viento Este... Pero no puedo hacer ningún... Ah, sí. Puedo hacer los dos planos. Añadir enemigos. Poderosos. Y comeros objetos que puedes recoger. Oh, puedo hacer accesorios. Esto es lo que Neptune quiere. Me da a mí que esto es para hacer cosas... Que luego podré comprar en la tienda. Supongo. Donde todas las chicas quieren... Accesorios. Tenemos a Peasi. Plutia. Neptune. Y más cosas. Bueno. Pues eso. Lo dicho. Que a ver si puedo con esto. Así que nada de monos y demonias. Venga. Adiós. 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 Adiós.